Quiero que me ayuden hermanos Ni esperanza ni un consuelo Solamente el rey es eterno Esto nos podría salvar Despreciado fue la gente La lepra de tu cuerpo La lepra que yo llevaba Cristo la alimpia Pasando cerca a una aldea Jesús maestro le dice A nos oye misericordia Que tú nos puedes salvar Mientras iba este camino La lepra desaparece Y entonces uno de aquellos Me empezó a glorificar Yo soy uno de los pies Y he venido a ver que gracias Mi rostro corto en tierra Y aquí primero te huyé Que este membre mencionó Jesús, que su Cristo es trasladado Que nos tiene los que han impregado Y nosotros un lo sé Al mundo ya lo olvidaron, así como aquellos nueve sanidades y milagros, y también su salvación. Se fueron sin darle gracia, buscando otros caminos, siendo mal agradecidos y no olvidaron del Señor. Señor, yo soy uno de los pies, y he venido a darte gracias, con mi rostro puerto en tierra, y a mí brindamos bien. Señor, yo soy uno de los pies, y he venido a darte gracias. Señor, yo soy uno de los pies, y he venido a darte gracias. Señor, yo soy uno de los pies, y he venido a darte gracias. Señor, yo soy uno de los pies, y he venido a darte gracias. Señor, yo soy uno de los pies, y he venido a darte gracias. Señor, yo soy uno de los pies, y he venido a darte gracias. Señor, yo soy uno de los pies, y he venido a darte gracias. Señor, yo soy uno de los pies, y he venido a darte gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!